Música Soy representante cacique de mi comunidad y también delegado de consejo de comunidad originaria Lo que quiero aclarar es porque estoy acá en Plaza de Mayo En primer lugar era un poco acompañarle la protesta de la Universidad Popular porque para este año 2014 se quiere implementar en alguna de las comunidades originarias en Formosa, por ejemplo Y nosotros, para nosotros, una organización que tiene el interés, una buena intención de apoyar a nuestra comunidad Nosotros estamos abiertos a eso, sin ninguna otra condición política ni nada porque queremos que nuestros jóvenes se profesionalicen Y nosotros queremos un futuro con una educación buena Por eso, uno es eso Fui convocado a este movimiento para apoyar un poco eso y que una educación que sea garantizada En realidad, en la provincia de Formosa la educación son de mala calidad educativa y por lo tanto, los estudios superiores no tenemos acceso por razones económicas y por falta de apoyo o fortalecimiento de las instituciones que nos representan Otra de las cosas En particular, también nos dio un espacio El líder de este movimiento para que nosotros podemos tener un diálogo con respecto a las autoridades nacionales para también así dar a conocer toda la situación que estamos pasando en los pueblos originarios en la provincia de Formosa Yo principalmente, yo soy de la comunidad Rialcio de Oro y dependo y represento ocho comunidades La cual, lo que veníamos llevando adelante es el reclamo territorial La cual hay una ley que el Estado ha pactado desde 2006 donde la actualidad Formosa desconoce y nos está implementando el relevamiento territorial Nosotros, mi reclamo, vengo insistiendo que se cumpla lo que dice la ley 26.160 Necesitamos que nos consulte En realidad, todos los medios oficiales, informe oficiales saben de que Formosa se está ejecutando el relevamiento territorial pero ninguna de las comunidades tiene o está terminada con respecto a esto y tampoco no es bueno el convenio específico que ellos han firmado y quieren ejecutar Por ejemplo, ese convenio fue firmado por el Instituto de Asuntos Indígenas y el Instituto de Comunidad de Origen de Formosa La elaboración de eso, en primer lugar hay una violación sobre esa elaboración Digo esto porque porque cuando se elaboró eso no teníamos ninguna participación y la violación de esto por falta de consulta y participación del pueblo originario y por otra parte aquello que fueron que trataron esto y que firmaron ni siquiera nos informó ni siquiera son votados por nosotros mismos entonces ya nosotros nos sentimos representados por esta institución que es parte del Estado y nosotros queremos respeto sobre los derechos que desde muchos años han firmado Ese es uno de los puntos que he presentado a la Autoridad Nacional y también el otro punto que pedimos al Estado Nacional y todos los funcionarios nacionales que tienen que parar todo el atropelio la masacre que está habiendo en la comunidad originaria de Formosa y puedo destacar esto que no tan solamente la comunidad Potayna Pocna las Primaveras está pasando estas cosas por eso que en otras comunidades de los cuatro pueblos que son Hom Huichí Pilagá y Niuaclé estamos sufriendo de la misma manera como de las Primaveras en el caso de territorio hay muchas comunidades que no tienen título de propiedad comunitaria hay muchas comunidades que no están mensuradas y que están informados estos institutos en los cuales nombro desde 2006 hasta ahora no tienen la mínima voluntad para visitar a esas comunidades y favorecer lo que es el pueblo del pueblo originario otro de los casos la consecuencia lo que origina todo esto es nuestro reclamo el atropelio permanente indiscriminado de jóvenes después del 26 después de la Navidad jóvenes de San Carlos fueron sacados desde su habitación durmiendo y lo llevaron preso así desnudo ya es el colmo para una democracia ya es el colmo para que estos tres componentes del Estado no tome carta en el asunto ya no sabemos a quien llorar por eso aquí estoy y dar el cuerpo dar la vida y que la sociedad se concientice se flexibilice y que nosotros somos preexistentes y que tenemos derechos y que somos seres humanos como cualquiera de los migrantes y cualquiera de los que habita aquí en la Argentina es muy fuerte decirlo esto pero creo que esto la aniquilación pasiva existe el atropelio existe desde 1492 desde los barrios varias etapas de gobierno de Roca de Rosa de Sarmiento de Perón en el 47 la masacre de Rincón Bomba en Napalpí Chaco ahora todavía existe y reina ese sistema y nosotros no queremos confrontamientos nosotros queremos que que nos respeten y que estos tres componentes del Estado tengan la voluntad para hacer justicia con respecto a esto no sabemos a quien confiar porque cuando hablamos de nuestro derecho cuando reclamamos lo que es nuestro mira en otro lado el Estado nos debe muchísimo mucho mucho más porque quien nos devuelve la sangre de nuestros antepasados la campaña de Gran Desierto la campaña de Gran Chaco la masacre de Rincón Bomba y lo que ocurrió la aniquilación la aniquilación pasiva por falta de atención de salud en muchas comunidades la mejor calidad educativa y cuando hablamos de falta de salud mueren jóvenes madres jóvenes hombres de edad avanzada quizás hay enfermedades que son tratables pero por último nosotros que esta es una estrategia del Estado para dejar morir a la indígena sin embargo una Argentina que se puede solucionar las cosas pero lamentablemente si hay un Estado que no tiene la voluntad política pasamos este mal momento y nos queremos confrontamientos solamente pedimos los que nos pertenecen el territorio la salud y una buena educación y no Gracias por ver el video.